¿Qué tal? Bienvenidos a Bebé a Bordo. Gracias por permitirnos llegar a sus hogares con este espacio que esperamos sea de gran ayuda para quienes junto con nosotros están creciendo, están aprendiendo a dar cada día un pasito más en esta difícil pero maravillosa tarea de ser papás. Gracias a los aportes, a los comentarios que hemos recibido en nuestras diferentes redes. Recuerde que si quiere más información, quiere hacernos aportes y sugerencias lo puede hacer en nuestra página que es www.bebeabordo.com.co o también a través de nuestro Facebook, de nuestro Twitter y de nuestro Instagram, arroba bebeabordocol. Son muchas las maneras en cómo usted puede comunicarse y hacernos saber cuáles son los temas que a usted le interesaría que abordemos aquí para crecer juntos, para despejar todas esas inquietudes. Hoy junto con nuestra pediatra estaremos hablando sobre esos primeros cuidados cuando llegamos con ese bebé recién nacido y estamos en este proceso de conocernos. El bebé conocerá a su mamá y su mamá conocerá al bebé y son muchas las inquietudes que esperamos poder despejarlas en el transcurso de esta media hora de programa. Pero arranquemos con notas, notas importantes que tenemos para ustedes. El vínculo que se genera entre la madre y el bebé durante la lactancia es muy especial. No solo que todos los beneficios que trae la leche materna, sino que también las defensas que podemos darle a nuestro bebé a través de la leche. Pero ¿qué pasa con el estado de ánimo? ¿Qué pasa cuando mamá no está en su mejor momento? ¿Se transmite acaso esto a través de la leche materna? Aquí lo conoce. Durante la lactancia sí se pasa el estado emocional al bebé. Entonces sugerimos, esa es una de las tantas razones por las cuales sugerimos que mamá tenga el reposo, porque el cambio de vida de la madre es total. Además de que ha tenido un desgaste por el trabajo de parto, ella no puede dormir prolongadamente toda la noche porque cada tres horas día y noche o libre de manda está dando pecho. Entonces es importante que los reposos para evitar que el estado emocional de la lactante pase al bebé. Si mamá por alguna razón es conocedora de alguna noticia destempladora o no grata, el fallecimiento de algún ser querido o está irritada o de mal genio por su mismo cambio hormonal, entonces se sugiere que la mamá en ese instante no lacte porque todo ese estado emocional, esa angustia de ese momento es transmitido para el bebé y es cólico fijo, el bebé se va a sentir alterado, entonces lo mejor es que mamá siempre esté bastante serena antes de lactar. Bien, quiero dar la bienvenida a la doctora Jessica Castillo, pediatra. Doctora, bienvenida. Gracias por acompañarnos en Bebé a Bordo. Gracias a ustedes por invitarme. Doctora, son muchas las inquietudes que tenemos como padres primerizos y no solo como padres primerizos, cada uno de nuestros niños es un mundo diferente y parece que con el segundo o el tercero se nos olvidan algunas cosas. Cuando salimos del hospital, doctora, ¿cuáles son las cosas más importantes que debemos tener en cuenta con respecto a nuestro bebé? Bien, primero que todo quería comentarles que es muy importante no esperar ese momento de salir del hospital para decir, ¿qué voy a hacer ahora con mi bebé? Pienso que desde esos dos meses anteriores, las mamitas y los papitos deben hacer como un pool de personas, de pediatras, de médicos que quieran conocer y hacerles como una entrevista, una reunión, para que ellos ya sepan en ese momento en que salen con su bebé que tienen que hacer y no los coja de imprevisto. Es un mundo nuevo, como tú lo dices, es una experiencia diferente. Toma tiempo conocer al bebé, toma tiempo que la mamá y el papá se adapten a este nuevo cambio. Vamos con esos primeros. Salimos y nos entregan un bebé que sí, lo hemos tenido en nuestra barriga nueve meses, pero que no conocemos y que va a ser un proceso de ir entendiéndonos. Se habla de tener un horario. Desde el día uno debemos tener un horario o la lactancia tiene que ser a libre demanda, como sugieren algunos pediatras. Yo particularmente sugiero esos primeros días a libre demanda. Son muchas las necesidades de tu bebé para empezar a crecer. Los primeros 10 días de pronto hay una pérdida de peso, todavía la leche no baja suficiente. Entonces esa succión es muy importante para esa bajada de la leche que va a ocurrir esos primeros. Para estimular. Para estimular. Entonces al principio, libre demanda. Pero una de las inquietudes que tenemos como mamás es no sé cuánta leche estoy produciendo y no sé si se queda satisfecho, si se está alimentando o necesito complementar con una fórmula. ¿Cómo manejar? Sí. Es casi imposible medir lo que el bebé succiona. O sea, por la lactancia es muy difícil. Si la mamá se ordeña y dice, yo me saco solamente dos, tres oncitas, ¿será que es suficiente? No es igual a cuando el bebé succiona. La única manera de saberlo es cuando lo lleves a tu control y sepas que está ganando buen peso. También hay otras maneras. De pronto si él hace bien popó, si hace bien chichí, cambias el pañal por lo menos cada tres horas, está mojado, está pesadito, quiere decir que está siendo bien alimentado. Ok. Eso en cuestión de alimentación. Pero después vienen los famosos gases, la manera en cómo debemos colocarlo. A veces sabemos mamás un poco más nerviosas que otras que mientras el niño no saque un gas, entonces estamos angustiadas de que no va a poder dormir, de que puede generar un cólico de gases, de que va a tener malestar y de que esto va a interrumpir el horario que estamos tratando de crear. Sí. Los pediatras somos más preventivos. Entonces eso empieza como con la alimentación de la mamá. Siempre tratamos que la mamita su alimentación sea muy saludable, que no se exceda en dulces, ácidos, grasas, lácteos o condimentos. Eso es preventivo para esos cólicos. Luego viene la parte de cómo lo alimento, siempre semisentado, esperamos media hora para acostarlo, siempre boca arriba. Eso todo le ayuda al bebé a una buena digestión y a que saque bien sus gases. Ahora, tú topas un tema importante, la posición en cómo debemos acostar a nuestro bebé. Y esto va siempre como cambiando. La abuela dice que lo pongas de costado, la tía viene y te dice que lo pongas boca abajo y que lo pongas boca arriba. ¿Cuál es la adecuada o cuál es la que en este momento los pediatras están recomendando? Mira, que no es desde este momento, desde 1992 más o menos, esa posición fue dada por la Academia Americana de Pediatría. Debe dormir boca arriba, semisentado y boca arriba. ¿Cómo hacemos esa inclinación? Yo me acuerdo haber puesto unos cuantos libros de enciclopedia debajo del colchón para que pueda tener una inclinación. Sí, lo puedes poner, yo les digo pongan un cojín alto debajo del colchón, eleven la cabecera de la cuna poniendo libros. 45 grados. 45 grados, se lo elevan con libros, venden los colchones antirreflujo, como lo quieras hacer, pero lo importante es no levantar al bebé completamente, o sea, no metamos nada por detrás de él. Todo tiene que ser levantando el colchón. Muy levemente. Ahora, doctora, en cuestión del baño, llegamos con un recién nacido, hay quienes dicen no lo bañas la primera semana, solo limpiarle con una toallita húmeda, y otras que damos o tenemos la opción de empezar a bañarlos en una tina, con una tibiecita, hay quienes prefieren la ducha ya cargado con papá o con mamá. Sí, si el bebé está bien de peso, se podría bañar todos los días, aunque no es necesario, incluso lo puedes bañar dos o tres veces a la semana en una tina, casi que sobre tus bracitos, y echándole tacitas de agüita, bien despacito, cosas bien suaves y corto tiempo, por favor. ¿Cuál sería la temperatura adecuada o cómo probamos? ¿Colocándonos aquí? Yo creo que sí, yo creo que sí, así. ¿En la muñeca? Sí, colocándonos en la muñeca para ver si es una temperatura... Tolerable para... ...adecuada. Ahora, doctora, ¿qué pasa con el ombligo? Cuando sale del hospital, el niño todavía no se le ha caído su ombligo. ¿Cómo debe ser esa limpieza? ¿Y es recomendable o no poner alcohol, limpiar con un poco de alcohol para que esto se vaya secando? Sí, en estos momentos estamos usando clorexidina, tratar de hacer la limpieza una o dos veces al día y no usar sustancias que nos puedan esconder infecciones, o sea, como el yodo que antes se usaba. Entonces, la limpieza con clorexidina dos veces al día. Tenemos que nosotros empezar a generar a qué edad y a un horario, que el niño empiece a identificar qué es el día y qué es la noche. Para lograr eso, yo les aconsejo siempre, de día, si el bebé está dormido, hagan todo el ruido posible, el ruido normal, la aspiradora, la licuadora, se cayeron las ollas, hablamos en tono normal. Pero a las 7 de la noche empezamos silencio total en la casa. Ok, a bajar el tono, a poner una música más suave. Más suave, de pronto si tienes la rutina de bañarlo en la noche, pues bañas, incluyes un masaje, todo eso. ¿Qué pasa con la aplicación de cremas y lociones en el bebé, en un recién nacido? Yo personalmente no los recomiendo. Nada perfumado, incluso la ropita a mano, tratar de usar los productos más neutros posibles para evitar dermatitis. Y ahora, las mamás podemos llegar a pecar de tratar de esterilizar todo. Esterilizar los teteros, esterilizar los chupones, esterilizar a la gente que visita a nuestro bebé. ¿Es recomendable o no? ¿O estamos generando una burbuja que no va a permitir que él vaya desarrollando defensas? No, los primeros meses es prudente. Es prudente esterilizar todo, mantener una limpieza estricta. Las personas que los vayan a visitar es súper importante, por favor, vacuna de tosferina. Entonces, los primeros meses sí, porque el bebé apenas está como en ese proceso de crecimiento de sus defensas y todo, si están expuestos a infecciones muy fácilmente. ¿A qué edad de recomendable ya empezar a sacarlos de la casa después de la cuarentena? Yo lo recomiendo personalmente a los tres mesecitos. ¿A los tres meses? Antes de los tres mesecitos, solo a las consultas, las citas médicas, lo necesario. ¿O a la casa del abuelo? Pero lo que son centros comerciales, esos supermercados y eso, no. Yo sé que todas quieren que vean a nuestros hijos hermosos, pero es mejor ser prudente. Doctora, para finalizar, porque me están diciendo que ya, estamos con el tiempo de encima. ¿Cómo mamás podemos arropar o nosotros mismos, no, es que tiene frío y por lo general estos niños pasan a ser unos muñecos de nieve, capa tras capa, tras capa, tras capa, que es lo adecuado? Mira que dentro de las recomendaciones para prevenir el síndrome de muerte súbita, que es otro tema, es tratar de usar unos protectores, unas cobijitas, digámoslos así, como unos sleeping especiales, evitamos todo eso. Simplemente tú pones su pijamita, lo metes sobre ese sleeping y tu bebé queda libre y no hay riesgo de que con envolverlo tanto vaya a quedar un poquito acalorado. Porque de repente son unos tamales lo que tenemos, no niños, sino tamales. Sí, señora. Doctora, yo le quiero agradecer muchísimo por haber estado hoy con nosotros en Bebé a Bordo. La tendremos muy a menudo porque son muchísimos los temas y, por supuesto, los que usted nos plantea está ahí, a la orden del día. Queremos saber qué es lo que usted quiere conocer, cuáles son esas inquietudes. Escríbanos, www.bebeabordo.com.co. También lo puede hacer en nuestras diferentes redes, en Facebook, en Twitter y en Instagram, Bebé a Bordo Colo, Bebé a Bordo Colombia. Nos vamos a la pausa, regresamos enseguida. Gracias por continuar con nosotros en Bebé a Bordo Colombia. Y como lo venimos diciendo, queremos compartir este espacio para crecer juntos, para aprender, para disfrutar. ¿Qué actividades estás realizando con tus niños para que sea algo divertido? Hoy te presentamos una alternativa. ¿Qué tal realizar un barco pirata de frutas junto con ellos? Para hacer un bote de banano necesitamos banano, presas, crema, chocolate y arándanos. Una vez que ya pelamos nuestro banano, vamos a cortar la parte de abajo para que nos dé una base firme. Y así pueda mantenerse estable. Tomamos nuestras fresas. Antes vamos a cortar esta parte de aquí para poder hacer la cubierta de nuestro bote. Esto no lo podemos ir comiendo a medida que vamos haciendo nuestro bote. Tomamos las fresas y las ponemos de base. Van a ser como los de asientos. Tratamos de buscar todas del mismo tamaño. Para que quepan ahí. Y nuestra crema que ya la habíamos batido. La ponemos en una manga. Y le hacemos unos pequeños rocetones de crema para darle un poquito más de sabor. Ahora lo que vamos a hacer es pasarla a nuestro plato. Vamos a tomar dos chocolates, que en este caso van a ser nuestros dos tripulantes. Vamos a poner aquí en el centro. Y dos arándanos que van a parecer las cabecitas. Tengo unas manzanas cortadas muy delgadamente. Que van a parecer los remos. Y los ponemos acá a un lado. Porque los dos tienen que remar, ¿verdad? Y listo. ¿Qué les parece nuestro postre? Muy sano y muy bonito. Si tienen alguna otra decoración, como una banderita, podemos poner aquí. Y listo. Esta es una manera de divertirte y de compartir con los más pequeños en la casa. Pero cuando estamos hablando de compartir o de tener un espacio, también es importante que el ritual o el momento de lavado de dientes sea un espacio para compartir. Aquí te damos unos tips de cómo debe ser un adecuado lavado o un cepillado de los dientes de tus pequeños. Para cepillar los dientes a un niño o a un bebé, debemos buscar varios principios. El primero es que tenga la cabeza apoyada sobre una superficie firme. Generalmente los papás tratamos de cepillar los dientes al niño, el niño sentado al frente de nosotros y nosotros metiendo el cepillo así. Hagan la prueba ustedes de tratar de cepillarle al papá del niño o el papá de la mamá, así como ustedes le cepillan los dientes. Es completamente imposible y no van a quedar bien cepillados. Entonces acuesten al niño un poquito, acuéstenlo, apóyennos sobre sus piernas. Tengan visión directa completamente contra los dientes. Y después de tener visión directa contra los dientes, con el dedo de la otra mano retraen el cachete o el carrillo y comienzan a cepillar. Con el niño apoyado, ojalá en el regazo de ustedes o acostado en una silla. Denle un espejo para que él pueda ver y vaya aprendiendo, vaya interiorizando, esto va a conseguirse hacia los 9 o 10 años. Antes no, entonces toca tener paciencia. Y comenzar a cepillar. Sin mojar el cepillo, ponemos la crema, la mitad de un grano de arroz, si es más pequeñito de 2 años, un grano de arroz si es hasta 4 años y el tamaño de una alberita más adelante. No hay que poner, como sale en la publicidad, el tamaño gigante completo de eso, porque si ustedes se dan cuenta, cuando escupen la crema, sale toda la crema completa. Después de poner esto, empujan la crema en las cerdas, con el cepillo seco comienzan a cepillar. Siempre retrayendo el carrillo con el otro dedo y traten de tomar el cepillo para cepillarle a los niños como un lápiz, para que no hagan fuerzas de este sentido ni otras fuerzas y así puedan manejar bien. Lo que cepilla no es la fuerza con la que cepilla, sino la fricción de las cerdas. Eso es lo que toca hacer. Después de eso vamos a cepillar todos los dientes y al final que saque la lengua y comenzar a cepillar. Este punto es importante porque todas las mamás generalmente quieren cepillar la lengua rapidísimo y cuando cepillan los dientes rapidísimo, después de comer, generalmente el niño tiene náuseas. Entonces solo generemos hábitos. Pónganle solo en la punta de la lengua de a poquitos y él poco a poco va aprendiendo. Un buen cepillado de la lengua es que la lengua quede rosada y no quede blanca. Eso es básicamente. Y el tip más importante es que para una buena higiene bucal no hay que usar solo el cepillo. Hay que usar la seda dental para limpiar entre los otros dos dientes. Gracias a nuestro odontólogo pediatra Francisco Hernández por esas recomendaciones que esperamos sean de gran utilidad. Recuerde que sus comentarios, sus aportes, si quiere topar algún tema específico, nos puede hacer llegar, hágalo vía Twitter, vía Facebook, vía Instagram, también siguiéndonos en nuestra página de internet www.bebeabordo.com.co o en Facebook nos puedes encontrar como bebeabordocolombia arroba bebeabordocol son la manera como puedes comunicarle y escribirnos para poder abordar los temas que sabemos a ustedes les interesan. Cuando estábamos analizando y contestando algunas de sus sugerencias nos decían los métodos para planificar cuáles son las opciones que tenemos como mujeres pero también a Juan, muchísimas gracias por habernos escrito. Esta es la manera como usted también puede ayudar y los hombres pueden planificar. Para el hombre existen solo dos métodos anticonceptivos. El preservativo, que es un elemento de látex que se debe colocar desde que comienza la relación sexual y la vasectomía, que ya es un método definitivo cuando el hombre no quiere tener hijos o no quiere tener más hijos. Se considera irreversible, sin embargo, después de un tiempo, si el hombre quiere revertir esa cirugía debe consultar con el urólogo para mirar la posibilidad de que se vuelvan a recanalizar eso que se cortó durante el procedimiento quirúrgico. Muchos hombres, bueno, diría yo más bien pocos se vuelven alérgicos al látex con el que se hace el preservativo. En esos casos se recomienda utilizar condones de poliuretano que son muy escasos, realmente se consiguen con mucha dificultad o bien a veces le recomendamos el uso de un lubricante de los que utiliza la mujer vía vaginal para disminuir la posibilidad de alergia. Cuando definitivamente el hombre presenta alergia también al poliuretano ya no se recomienda el condón y ya toca buscar otros métodos de planificación en la mujer. Juan, esperamos haber podido contestar y resolver las inquietudes que usted nos transmitió. Recuerde que puede escribirnos www.bebeabordo.com.co y Facebook también Bebe Abordo Colombia. Los besos, las palabras de cariño, las caricias son la manera como tenemos para transmitir a nuestros hijos, a nuestro bebé, a nuestra pareja todo el amor que sentimos por ellos. Pero los masajes también son ese canal o un medio de comunicación muy especial para transmitir el afecto a quienes más queremos. Hoy hablamos de masaje Shantala y le queremos compartir esto en Bebe Abordo. El masaje Shantala es un masaje que pertenece a la medicina tradicional de la India, Ayurveda. Dentro de la medicina Ayurveda hay diferentes tipos de masajes y uno de ellos muy importante es el masaje Shantala. El masaje Shantala es un masaje que va dirigido especialmente a los bebés y a los niños en su etapa de crecimiento. El masaje Shantala es una terapia muy importante de la medicina Ayurveda que otorga diferentes beneficios para el bebé y también para los niños. Bueno, este es el masaje Shantala. Acá es importante cuando vayamos a hacer el masaje friccionarnos bien las manos para que las manos estén calientitas. Se recomienda también utilizar un aceite que sea un aceite vegetal. En este caso, pues yo estoy usando el aceite de ajonjolí que es muy bueno. Entonces comenzamos haciendo un masaje hacia el lado de los hombros para que la niña se sienta relajada. Este masaje debe ser con las manos planas hacia afuera. Estos masajes son importantes porque nos ayudan a que el niño esté distensionado para evitar los cólicos. Ahora vamos a hacer un masaje que es cruzado. inicia con la mano desde la cadera hacia el hombro. Lo hacemos por cinco veces. Esto es bien importante y pues lo ideal es que lo practiquen las madres porque a través del contacto es que fortalecemos la relación de amor con nuestros hijos. el masaje que voy a hacer este nos sirve para aliviarle los cólicos al bebé cuando los tiene. Es un masaje que se hace cruzado en el abdomen. debe ser con un masaje armonioso. Acá es importante también que las mamás tengan las uñas cortas para no ir a rasguñar al bebé. Ahora vamos a hacer un masaje que es un masaje limpático en la parte de los brazos entonces lo que primero tenemos que hacer es aumentar el brazo del bebé o del niño y vamos a colocar las manos en forma de sel entonces lo hacemos como de manera argollada y esta última pasa a este lado. Esto es importante para que el niño se encuentre pues relajado le ayuda a la motricidad aquí en la manito comenzamos a hacer una presión detrás para activar como sabemos todos tenemos terminales nerviosas en las manos entonces este masaje es bueno para estabilizar los órganos en general del cuerpo. Entonces comenzamos a hacer una presión en la mitad de la palma y luego comenzamos a masajear dedito por dedito. Bueno el masaje Chantala otorga diferentes beneficios para los bebés y para los niños en diferentes áreas en el campo físico en el campo mental también a nivel energético e incluso a nivel emocional. Y de esta manera finalizamos el bebé a bordo gracias por habernos permitido llegar a sus hogares recuerde escribirnos lo puede hacer vía twitter vía instagram a través de facebook o también en nuestra página de internet www.bbabordo.com.co para mayor información las notas y los temas que sabemos a usted le interesan queremos crecer junto a ustedes un programa de no 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 que no